La quincuagésima novena legislatura concluyó su periodo con la integración del Consejo Municipal de Mama y la instalación de los nuevos diputados cuyo periodo inicia el sábado 1 de septiembre. El primer encuentro de los nuevos diputados se desarrolló en camaradería buenos términos y consenso al elegir por unanimidad a su primera mesa directiva. En su último día los diputados salientes tuvieron por la mañana su sexto y último periodo extraordinario en el que integraron de manera unánime el Consejo de Mama. En ese municipio aún no hay alcalde electo porque en las pasadas elecciones se registró un empate entre los candidatos del PAN y el PRI por lo cual se repetirán las votaciones. Para evitar un vacío de poder en Mama, al concluir ayer su periodo la Administración Municipal, el Congreso integró el Consejo que fungirá a partir de este día 1 de septiembre como autoridad municipal, en tanto se elige al nuevo alcalde. El Consejo lo integran Diego Germán González Manzanero como consejero presidente, Carlos Cobochi, concejal síndico, Blanca Rosa González Poot, José Felipe Camal Poot concejal y Juan Nahuatl Poot como consejeros. Por la noche, ante un lleno completo como pocas veces se ve el Congreso, la comisión instaladora que encabezó Víctor Caballero Durán, diputado del PRI, concluyó el proceso de transición al instalar a los nuevos legisladores de la sexagésima legislatura. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.